Por siempre tú reinarás Señor, vamos a declarar tu poder, porque tu poder es grande Jehová de los ejércitos, nada hay que se pueda comparar a ti Jehová, por siempre tú reinarás. ¡Aleluya! Incomparable es nada, hay que se pueda comparar a Jehová, y por siempre reinará todo lo que se mueve. Incomparable es nada, hay que se pueda comparar a Jehová, y por siempre reinará todo lo que se mueve. ¡Grande es! El poder de Jehová grande es el amor del Señor, incomparable es. El poder de Jehová grande es, el amor del Señor, incomparable es. Nada, hay que se pueda comparar a Jehová, y por siempre reinará todo lo que se mueve. Nada, hay que se pueda comparar a Jehová, y por siempre reinará todo lo que se mueve. Madre mía, tu poder es grande Jehová, por siempre reinará todo lo que se mueve. Madre mía, tu poder es grande Jehová. Por eso te alabamos. Madre mía, tu poder es grande Jehová grande es, el amor del Señor, incomparable es. Madre mía, tu poder es grande Jehová grande es, el amor del Señor, incomparable es. Todo lo que se mueve. Madre mía, tu poder es grande Jehová grande es, el amor del Señor, incomparable es. Y por siempre reinará todo lo que se mueve. Todo lo que respira, todo lo que existe La de a Jehová, la de a Jehová Todo lo que respira, todo lo que existe La de a Jehová, por siempre La de a Jehová, por siempre La de a Jehová Nada hay que se pueda comparar a Jehová Y por siempre reinará a todo lo que se mueve Nada hay que se pueda comparar a Jehová Y por siempre reinará a todo lo que se mueve Nada hay que se pueda comparar a Jehová Y por siempre reinará a todo lo que se mueve A todo lo que se mueve Todo lo que respira, todo lo que existe La de a Jehová, la de a Jehová ¡Dilo! Todo lo que respira, todo lo que existe La de a Jehová, por siempre La de a Jehová ¡Aleluya! 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 Nos gozaremos y alegraremos Nos gozaremos y alegraremos Nos gozaremos y alegraremos ¡Ey, ey, 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 no! Te alabaré porque me has oído Y me fuiste por salvación Te alabaré porque me has oído Y me fuiste por salvación Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y alegraremos Nos gozaremos y alegraremos Nos gozaremos y alegraremos ¡Ey, ey, ey! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Con gozo! Te alabaré porque me has oído Y me fuiste por salvación Te alabaré porque me has oído Y me fuiste por salvación Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y alegraremos Nos gozaremos y alegraremos Nos gozaremos y alegraremos ¡Ey, ey, ey, ey! Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos Este es el día que hizo el Señor, este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y alegraremos Nos gozaremos y alegraremos ¡Dilo! ¡Aleluya! ¡Oh sí, Señor! ¡Y alabamos siempre! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!